Dime hermanito Dime, lo que lo que es Como estas? Todo bien, pero pasamos una situación con la hermana de la mujer Como si, que te pasa? Esta buenisima la tipa No me jodas, te gusta? Si, me gusta, pero tu sabes que no respeta esa vaina En serio? Oye, ven a verme al yate, vamos a celebrar eso Dale A tu Ella me gusta Ella es bella Sobrenatural Ella es especial Pero es la hermana de mi mujer Dios mio Como fue? Se convirtio en visor de mediodía Tremenda dama Lida sonrisa Ella es la dueña de mis sueños Es la única que pienso Pero mi Dios del cielo Porque ese cuerpo Hey Aleja el diablo Y da mi aliento Dame salida para entrar en otra pista Déjame expirte a la hermana de la mujer Me gusta la hermana de mi mujer Me gusta su cuerpo, su cara, su boca y no encuentro que hacer Ella me gusta la hermana de mi mujer Ella me gusta la hermana de mi mujer No se lo que tiene pero esta algo grande y me va a enloquecer Dios mio Dime Dios mio ¿Quién lo iba a pensar? Dios mio Que yo me iba a enamorar de mi cuña Eso no es normal Dime Dios mio ¿Quién lo iba a pensar? Pero me gusta Que yo me iba a enamorar de mi cuña Entra en mi cuarto su presencia Y entra Sin poder sacármela de la cabeza Tiene algo de más que a mí me interesa ¿Qué será? ¿Qué será? Es ella La que se gana me mirana cuando llega Ella me mira Yo la miro Y en sus ojos veo estrellas 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 A veces quiero disfrutarme de este sueño Y yo no puedo Y no comprendo Porque estoy tierno Amanecer con mi cuña En la cabeza Para bañar Eso no quiero Ver este cuerpo Me tiene enfermo Solo veo en otra cara Su sonrisa Me hipnotiza Ella me eriza Es mi delicia Díselo Rafa Me gusta La hermana de mi mujer Me gusta su cuerpo Su cara Su boca Y no encuentro que hacer Ella me gusta La hermana de mi mujer No sé lo que tiene Pero está algo grande Y me va a enloquecer Oye Directamente del otro continente Papá y fin Y el Rafa El marido Oye que lindo suena Y los autos químicos Fuera de lo natural This is for the world Hitmakers De la hermana de mi mujer Y la hermana de mi mujer A la hermana de mi mujer